Todos venimos de una madre, tenemos una compañera de vida al lado, y en mi caso, tenemos una hija. Y es doloroso ver que la mujer corra más riesgo dentro de su casa que en la propia calle. Algo tenemos que hacer. Participa, cuenta, escribe tu historia. Súmate a la campaña Cartas de Mujeres. ¡Gracias!